Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino, año escolar 2021-2022, Recurso Pedagógico, Educación Física, Primaria. Buenos días, vamos a hablarles del segundo recurso de este segundo momento, que son las capacidades anaeróbicas. En estas capacidades anaeróbicas vamos a realizar cuatro ejercicios para nuestra evaluación. En el primer ejercicio vamos a realizar los abdominales. En estos abdominales vamos a apoyar nuestra espalda al suelo, que es cubito dorsal, vamos a semiflexionar las rodillas y vamos a colocar nuestras manos detrás de la nuca, haciendo presión en nuestro abdomen. En el ejercicio número dos vamos a realizar las sentadillas. En esta sentadilla vamos a colocar nuestras piernas a la altura de los hombros, con los codos totalmente extendidos al frente, y vamos a semiflexionar las rodillas a 180 grados. En el ejercicio número tres vamos a realizar paracaídas. Este ejercicio vamos a hacer saltos laterales, semiflexionando las rodillas, también teniendo las piernas separadas a la altura de los hombros, y los saltos los vamos a hacer laterales, colocando las manos en el suelo. En el ejercicio número cuatro vamos a realizar fricción y extensión de codos. Vamos a dejar nuestro cuerpo totalmente recto, en cubito abdominal, sobre el suelo, colocando las manos a la altura del hombro, haciendo fricción y extensión de nuestros codos. Los invito a realizar esta evaluación que la tenemos colocada en la plataforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!